Chivas está lejos de una zona de privilegio en el escalafón general, y el funcionamiento del equipo ha generado que salgan a la luz distintos candidatos para suplir a Luis Fernando Tena. El último es Gustavo Alfaro, ex técnico de Boca Juniors, que dejó al equipo el pasado diciembre. De acuerdo a información de Fox Sports, el estratega argentino es serio candidato para tomar las riendas del rebaño. Incluso se menciona que Alfaro ya tendría una oferta, y podría ser el sustituto de Tena ante el panorama que se le presenta en el actual certamen. Las Chivas marchan como el décimo tercer mejor clasificado con seis unidades, y aunque se ha mencionado que existe respaldo hacia el técnico en turno, si no llegan los resultados positivos, la paciencia puede desaparecer. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.